... Lo agarro aquí y así funciona. Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias. Vamos a disfrutar de este primer encuentro Ayuntamiento de Villamejil en el cual vamos a poder disfrutar de la música, música tradicional, acompañados de grandes grupos. Vamos a comenzar, me llamo Jorge, eso es lo de menos. A partir de aquí os iré presentando, simplemente os iré diciendo quiénes van a ir apareciendo por aquí y cuál es un poco de su historia y su recorrido. Vamos a comenzar dando las gracias a todos los que han hecho posible que esto se dé, que esto ocurra. Agradecemos al Ayuntamiento de Villamejil, encabezado por su alcalde Afonso, al presidente de Sueros, Ramón, al pueblo de Sueros de Cepeda, que nos acoge, que nos ha abierto las puertas de su casa y que permite que celebremos aquí este encuentro. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a comenzar con el primer dos organizadores, les tenemos aquí abriendo. El grupo se llama Aires de Perales. No llevan mucho recorrido en cuanto a historia, pero sí muchos lugares visitados ya. Nacen allá por el 2011, encargados un poco de... o queriendo amenizar los recorridos que hacían los pendones de Fonctoria de Cepeda y de Sopén. Desde entonces son muchos los lugares que han recorrido. Coy, Cifón, muchas poblaciones de León y parte del extranjero. No vamos a decir todas de aquí, porque son muchos los lugares recorridos ya. Poco a poco han ido engrosando más temas dentro de su repertorio. Comenzaron Lorenzo, Pedro y Carmen y con el tiempo se han ido añadiendo más personas hasta lo que vemos aquí hoy y más, más. Y ellos van a ser los encargados de abrir y después de cerrar este encuentro. Espero que sepáis disfrutar de esta tarde, de todo lo que aquí veamos y escuchemos y sobre todo ser conscientes de que esto es la mejor manera de conservar el mayor legado que podemos tener que es nuestra cultura, nuestra música y nuestro folclore. Un aplauso para ellos que comienza. Gracias. 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 Gracias.